¡Suscríbete al canal! Somos poquitos pero podemos ser más hermanos ¿Ya? ¡Eso! Como siempre mi gente Suscríbanse al canal aquí abajo Vayan ahí hermanos, apoyan Se suscriben al canal Activan la campanita, hace esa música ahí Le dan el corte Y dejan, perdón, dejan un like Dejan un mensaje hermano Cualquier cosa Ahí estamos hermanos Para que no se pierdan de ninguna video reacción Y le den el corte ¿Ya? En Instagram igual mi gente Me puede seguir como César Music Aquí abajo van a estar todas las redes hermanos En la descripción de los videos Están todas las redes para que vayan y le den el corte En Instagram me puede seguir hermano Igual Y me hablan nomás Yo contesto todos los mensajes hermanos De repente me demoro un poquito pero contesto igual ¡Ya! ¡Eso! ¿Qué más? Nos vamos a ir con un video hermano De un brother Que ya lo había reaccionado ya Hace mucho tiempo hermano Y me mandó otro video Vamos a ver a ver qué pasa con este brother ¡Y eso! ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya! El videíto se llama En la calle chibetea hermano Esto es de mi brother Dylan la amenaza Vamos a ir a ver si es que el brother ahora sí le da el corte O no le da el corte Y eso Vamos a ver si nos llueve las penas del infierno ¡Ya! ¡Dale tu corte perro! ¿Qué pasó? Ahí sí ¡Eso! A ver Click estudio audiovisual ¡Ya! Admo Music A ver Miami Musical Producción Miami Musical Producción ¡Ah! Miami Musical Me compran a chon ¡Ya! ¡Oye! ¡En la calle chibetea! ¡Oye! ¡Mira! ¡La mía UCI! ¡Dímelo! ¿Dile la amenaza? ¡Ja! ¡Les traje ¡Un ritmo distinto! ¡Para que los giles quieren todos pa' la mano! ¡En la calle chibetea! ¡Tú guaso! ¡Le damos por detrás! ¡Los vamos pa' ¡Los tengo pa' atrás! ¡Y le damos por detrás! ¡Ahora reggaeton también los trae! ¡En la calle chibetea! ¡En la calle chibetea! ¡Tú guaso! ¡Les damos por detrás! ¡Los vamos pa' el otro! ¡Qué hueá! ¡Esperate! 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 ¡En la calle chibetea! ¡Tú guaso! ¡Esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estos dos cantando aquí! ¡Los otros haciendo desde el meo güero! ¡Y atrás hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Los vamos pa' el otro! ¡Los vamos pa' atrás! ¡Y les damos por detrás! ¡Ahora reggaeton también los trae! ¡En la calle chibetea! ¡Llegamos al estudio a grabar siendo palo! ¡Usted sabe compañero! ¡Ya no me es más caro! ¡Por la calle he visto caro adicto! ¡Y este canal! Este es un mensaje para el hermano Dylan hermano Dylan hermano Dylan hermano ¡Ay, ay, ay, ya! Lo que pasa es que lo colocó abajo hermano Cuando coloquen un título hermano Se coloca el nombre de la canción Y los artistas Y quien produjo la canción hermano No se coloque en la descripción del video Porque no sabéis quien la canta ¿Ya? En este caso el Dylan la amenaza Y de Chris Sanger ¿Ya? ¡Eso! ¡Sigamos! ¡Eso! ¡Y de Chris Sanger ¡Venganse pa acá! ¡Que yo te monto no polarizado! ¡Caminos solo no caminos con estos gusanos! Si tú quieres yo te llevo de la mala La chica Deja todas las perras tan inquietas ¡Mami! ¡Venganse pa acá! ¡Que yo te voy a darte! ¡Sando malcetazo! ¡Soy la nalga! ¡Cachazo! Y si quieres tu pollo ¡También le pego su centro balazo! ¡No! ¡Me hablen a Sasha! Yo sé que ustedes son puro blablabla no me vengas que disparan ratatay yo te voy a hacer te corta hijo de la gran ferrara la gallera siberia le damos por detrás ahora vamos para adelante no va atrás y le damos por detrás en el reggaeton también en el trap cuando vamos a estar tendencia mundial la gallera siberia tu vas a le damos por detrás oh hermano esta de maleatoso esto en el trap cuando vamos a estar tendencia mundial la gallera siberia a tu vas a le damos por detrás lo vamos para adelante no va atrás y le damos por detrás ahora el reggaeton también lo trae en breves en tendencia vamos a estar con el combo salimos a casar nos vamos a tu pololo la amiga somos un estar y a todas las guachas me voy a robar y el lojito pololo te lo vamos a explotar de remontes en esta pista la vamos a reventar como que como que siento que a la voz le deberían haber subido un poquito más el volumen porque hay momentos en la pista que la pista osea que las voces no se escuchan tanto bueno vamos aije llo 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 Ya le damos por detrás Vamos pa' delante, no pa' atrás Y le damos por detrás Ahora los rietos también los traen De vez en tendencia vamos a estar ¡Ey, ey! ¡Ole aparte! ¡Ey, ey, ey! Dímelo, ¿qué es Nachi? ¡Ja, ja, ja! ¡Casquí, Sanger! ¡Ay, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sendo Palo! ¡Ah! ¡El Sendo Palo! ¡Chuchedobare! ¡Ah, R.S.K. ¡Gan! ¡Nos robamos la movie! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale tu parte! ¡Uh! ¡Oh, hermano! ¡Hurmano! Este es Palo Este es Palo, pero Faltó Me quedé con ganas de más Hermano Sí, me quedé con ganas de más Dura tres minutos Por, hermano Deberían haber sido por lo menos Unos cuatro Unos cuatro y medio Pero está bueno, hermano Le dieron su corte Los cabros son menos maliantosos Pero le dieron su corte Yo no soy mucho por el Por el malianteo, hermano No sé Siento que muchos de los temas Maliantosos Bueno, yo a estos brothers No los Los ubico por Instagram Al Dylan más que nada Porque el Dylan la amenaza, hermano Los ubico más por Instagram Pero no No cacho las vidas de los brothers No sé si de verdad Son maleantes O no son maleantes ¿Cachai? No puedo hablar mucho De ese tema Pero no sé Para mí el tema maleantoso Como que Como que en muchos casos Tiende a ser falso ¿Cachai? Los locos Hay muy Yo conozco varios locos Que los buenos Que están maleantosos Y no Puta De esos buenos Todavía les compra ropa A la mamá ¿Cachai? Pero eso, hermano Le dieron el corte Los cabros Le dieron el corte Le dieron todo el color Del mundo, hermano Así que Va a campo, hermano Los cabros Se están motivando En la música Así que denle el corte No, hermano Que en cualquier momento Llega el minuto de la gloria Y se van para arriba, hermano Ahí donde están Esos hueones Ahí arriba Se van para allá ¿Ya? Eso, hermano Esto fue En la calle Chibetea Mi gente Vayan, le dejan su like Si quieren apoyar A los cabros Le dejan su like Su comentario, hermano Y apoyan Y los cabros surgen ¿Ya? Eso No olviden suscribirse Al canal, mi gente Es esa música Aquí abajo Van, le dan su corte Ahí, activan la campanita Y no se pierden De ninguna video reacción Y me apoyan Pues, mi gente Y apoyan a los cabros Y le damos el color junto ¿Ya? Eso En Instagram Igual Si quieren seguirme En Instagram Mi gente Ahí Cesar Music En Instagram Van Si son artistas Me hablan, hermano Nomás Y si no También Me mandan un mensaje Cualquier cosa A ver, hermano Este loquito Le pone bueno Reaccionalo Tiene un videito Bacán y weá Y se está motivando Ya, mi hermano Yo lo reacciono Te aviso cuando sale el video Porque yo de repente Me demoro Porque Como yo trabajo Por turno, hermano Tengo siete días Para hacer los videos Y de repente Tengo que grabar Seis videos Y salen cada dos días Hermano Cada tres días Y de repente Puta, weán Estoy tirando videos De una semana atrás Puta, weán Desfasado Así que por eso Me demoro un poquito ¿Ya? Así que eso, mi gente Denle su corte Sigan dándole su corte Apoyen, hermano Dejen su like Suscríbanse al canal Y así nos vamos Todos para arriba, hermano ¿Ya? Eso Me largo Me fui Me voy Ya Nos vamos, hermano Nos vamos Si ya se llegó la hora Nos vemos la próxima, hermano Te lo dijo César Music En la casa Perro Una vez más ¡Hasta la próxima! ¡Chao!